El amor siempre ha sido la más peligrosa arma, lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara y de mi pueblo que hizo tambalear la dictadura, de Chico Vila solidaridad en forma pura ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre, manos enlazadas y niños contra el tanque largas jornadas, juventudes milicianas, todos en la misma hermanos, compañeros, camaradas pero debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio debajo de la amargura y del arrepismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente busca soluciones, colectivamente, nunca más te englobas con los medios que te mienten hazte un rebelde, con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza el que vive como rebelde, es peligroso, el que no tranza y no se vende, es peligroso el que no teme a la repres, es peligroso, el que comparte lo que aprende, es peligroso el que apoya a sus hermanos, es peligroso, el que organiza en su barrio, es peligroso el que politiza un espacio, es peligroso, el que no escucha los sectarios, es peligroso el que analiza una noticia, es peligroso, el que no acepta la injusticia, es peligroso El que engaña a su pueblo es peligroso El que vive sin tener dueño es peligroso El que controla su arrogancia es peligroso El que rapea lo que pasa es peligroso El que lucha con disciplina es peligroso El que compromete su vida es peligroso Que nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles Nos bajamos los brazos que los pago y la muni nos vigila Que nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles Nos bajamos los brazos que los pago y la muni nos vigila Que nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles Nos bajamos los brazos que los pago y la muni nos vigila Que nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles Nos bajamos los brazos que los pago y la muni nos vigila Que nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría pa' los giles, nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigilan. Que nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría pa' los giles, nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigilan. Que nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría pa' los giles, nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigilan. Que nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría pa' los giles, nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigilan. Que nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría pa' los giles, nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigilan. Nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles Nos bajamos los brazos que los Paco y la Muni nos vigila Nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría pa' los giles